Amigos, el día de hoy ha llegado por fin las misiones de Eren Jagger Vamos a ver que ahora sí tenemos cómo conseguir su skin Y es que vamos a tener que hacer un total de 8 misiones Las cuales van a ser toda la colaboración que vamos a tener por ahorita con Attack on Titans Vamos a hacer todas y cada una de las misiones ahorita Para que así tengan una guía completa de cómo conseguir la skin de Eren Jagger Así que no perdamos más el tiempo y vamos dentro de una partida a hacer esas misiones Y una de esas misiones nos dice que visitemos 5 torres Esta es una de esas torres, a ver... ¿Cómo? ¿Tenemos una nueva hoja cinética y de color azul? ¡Pau! ¡Qué raro, eh! Esto es nuevo, no lo he visto de esta actualización La primera torre que vamos a utilizar es esta que tenemos acá Entonces ya tenemos la número 1 y por si tienen dudas Estas son todas las torres que podemos visitar Así que vamos a las que se encuentran en esta ubicación para ir consiguiendo esa mision La segunda torre es esa que se encuentra hasta acá Entonces, con acercarnos nos las va a contar Aquí tenemos la torre 4, nos acercamos y tenemos ya esta Nos saltamos una última Y la última torre, la torre 5, que es esta Nos acercamos y como ven ya tenemos nuestra misión completada Bastante fácil y sencillo Una de las nuevas misiones de Attack on Titans nos va a decir que hagamos daño mientras estamos en el aire Para eso hay que cazar bien a nuestra presa y saltar y hacerles daño En este caso lo que tenemos que hacer me parece que son 300 puntos de daño Entonces simplemente con una buena escopetinga Ahí ¡Wow! Tranquilo, viejo No, mire esa precisión que me cargo ¡No! Bueno, sacamos nuestra misión 300 puntos de daño para conseguir esa misión De hacer daños en el... Daños, eh Daño en el aire Así que buena suerte haciendo su misión Aquí tenemos que visitar el sótano del padre de Eren Jagger En la plaza pintoresca Así que vamos a perdernos un rato por aquí Para enseñarles la ubicación que tiene ¡Ah! ¡Ya lo encontramos! Bastante fácil y sencillo Les enseño exactamente Es en esta casita que se encuentra aquí En el mapa En esta casita Bajamos por aquí Y este es el sótano secreto para que tengamos nuestra misión Bastante fácil ¿Por qué tiene esto? Es una lámpara pero parece otra cosa Así que ahí les damos esa misión Bastante fácil y sencillo Bueno amigos Una misión de Eren Jagger nos va a pedir que conseguemos por favor esto El equipo de maniobras Y lo que tenemos que hacer es utilizarlo por 3 árboles distintos Entonces nos tenemos que balancear entre 3 árboles Como ven ya tenemos la misión bastante fácil y sencilla Amigos Una de las nuevas misiones de Eren Jagger nos va a pedir que con el equipo de maniobras tridimensionales El cual es este Tenemos que golpear la nuca de 4 titanes Estas son las ubicaciones que podemos utilizar El chiste es que le tenemos que dar a 4 Yo estoy utilizando aquí en la plaza pintoresca Y para hacerlo tenemos que apuntar primero y luego atacar Como ven de esta manera ya llevamos 1 Ahora hay que buscar los demás titanes Aquí tenemos el segundo Apuntamos y atacamos Con eso llevaríamos ya 2 Es el tercero Apuntamos Atacamos Y como ven ya llevamos 3 de 4 Nos falta 1 nada más Llegamos con el último Apuntamos Atacamos Y como ven ya tenemos nuestra misión completada Bastante fácil y sencillo Lo difícil es conseguir el equipo de maniobras tridimensionales Hay una misión de Eren Jagger El cual nos va a pedir esto Las lanzas relámpago Y una misión de ella nos va a decir que tenemos que romper 50 estructuras Con estas lanzas relámpago Entonces vamos a intentar romper todo lo que podamos con estas lanzas Ahí está Le destruimos 50 estructuras con esto Y tenemos nuestra misión completada Y con eso ya tenemos nuestro camuflaje desbloqueado Así que buena suerte haciendo ustedes su misión Dice que registremos baúles del cuerpo de reconocimiento Son estos Y realmente es la misión más difícil que he tenido que hacer De este evento de Attack on Titans Y eso es porque los baúles de reconocimiento Solo salen en una ubicación Estos solo van a salir en las torres En este caso les voy a dar una ubicación bastante buena En esta torre sale una Y en el sótano de este caso sale otra Entonces en Plaza Pintores que es una buena opción También hay una misión en la cual nos dice que tenemos que visitar torres En esas torres se encuentran los baúles de reconocimiento La segunda ubicación donde siempre van a salir baúles es en el sótano de Eren Jagger Que se encuentra aquí en la Plaza Pintoresca Vamos a bajar Y de hecho todos corren hacia acá porque es la única ubicación donde se encuentra ese baúl siempre Y por fin el tercero Lo encontramos Literalmente me tardé más de 10 partidas en poder encontrar 3 baúles Buena suerte Repitan las misiones O sea las ubicaciones no importa Está muy difícil encontrar esos baúles Voy a pedir que utilicemos cualquiera de las dos nuevas herramientas Que es las lanzas relámpago Que son esas Y el equipo de maniobras tridimensionales Hay que aprender a usar cada una Las lanzas relámpagos tienen 8 balas nada más Y va a disparar de 2 en 2 Tiene un pequeño delay Entonces es así Para que más o menos vayan midiendo cómo disparar También tardan en detonar Y el equipo de maniobras tridimensionales Que también nadie te explica cómo utilizarlo Bueno rápidamente cómo funciona Cada vez que te sale el puntito así Es para que te enganches Muy parecido a las armas míticas Como los guantes de Spiderman y así Para poder atacar vamos a tener que hacer lo siguiente Apuntar y después disparar Para hacer esa misión tenemos que hacer 7 veces daño a enemigos Entonces aquí cuenta como una Y si le explota contaría como otra Ahora usamos el equipo de maniobras tridimensionales El cual se movió al parecer Apuntamos Hacemos daño Ahí está Lo matamos Es bastante difícil utilizarlo como ven Y con eso deberíamos de tener nuestra última misión Que es hacer daño 7 veces Y con eso ya tendremos todas las misiones Y desbloqueamos la skin de Eren Jagger ¡Wah! Por fin, eh Vaya que están difíciles sus misiones Porque son cabronas de conseguir Y desbloqueamos la sangre dulce Y 임